¿Qué tal amigos de las redes sociales? Bienvenidos a DCS en Movimiento. Le vamos a compartir a continuación las noticias más importantes de este día miércoles. ¡Comenzamos! Comenzamos con las noticias. El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la creación de un SES antes de los 100 días de su gobierno. Esto sin pasar por la Asamblea Legislativa. Algunos diputados han reaccionado ante esto. El 8 de septiembre se cumplen los primeros 100 días de gobierno del presidente Nayib Bukele y asegura que la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, CISIES, empezará a trabajar antes de esa fecha. Se va a lanzar en los 100 días. No es que en los 100 días vamos a lanzar el proyecto o que en los 100 días vamos a enviar el documento a la Asamblea Legislativa. No, en los 100 días va a empezar a funcionar la CISIES. Los diputados de diferentes partidos políticos mantienen la duda de cómo el presidente Bukele establecerá las CISIES en 18 días. Entonces yo creo que ahorita, eso está claro, Arena va a apoyar a unas CISIES. Lo que deberíamos de esperar es cómo va a ser la conformación, independientemente el presidente la quiera o no conformar a través de la Asamblea, pero esperemos conocer cómo va a ser conformada para dar una opinión acerca de cómo va a ser conformada. El señor presidente está en toda su facultad y es promesa de campaña hacerla. Lo único es que yo quisiera ver a qué normativa constitucional él se va a apoyar para eso. El diputado del FMLN, Chafik Handal, y el diputado independiente, Leonardo Bonilla, desaprueban que una CISIES sea instituida solo por el presidente de la República. Habría que revisar qué es lo que dice, en qué se basa, porque entonces lo que se supone es que va a ser una comisión que va a venir a estar ayudando a la fiscalía, porque de otra manera él no la puede instituir. Respeto, pero no comparto la decisión del presidente de la República de una propuesta a una CISIES que realmente creo no va enfocada realmente en los intereses de combate a la corrupción que el país necesita. No puede ser una designación de un funcionario del gobierno quien esté a cargo de perseguir la corrupción, porque en el caso de darse actos de corrupción por parte del gabinete de gobierno del presidente Bukele, se volvería entonces esta CISIES juez y parte. El analista político Rubén Zamora sostiene que según la Constitución, el presidente no está autorizado para nombrar una comisión de investigación, solo lo puede hacer el fiscal general de la República. El presidente hasta el último funcionario, según la Constitución, solo tienen aquellas funciones que la ley les establece. Es lo contrario de los privados. Nosotros como privados podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe, pero el funcionario público es al revés, solo puede hacer lo que la ley y la ley no autoriza al presidente para andar haciendo comisiones para investigar los delitos. Y el abogado Jaime Ortega considera que el gobierno no debe apresurarse para establecer una comisión internacional contra la impunidad en El Salvador. Este gobierno debe de bajar un poquito, tranquilizarse un poco en este tema y hacer las cosas bien y tratar la manera de convocar las mejores mentes de El Salvador. Todos estos personajes puedan contribuir a construir unas CISIES con las características y connotaciones internacionales para que sea tan fuerte como para poder investigar, insisto, a los que están en el turno, a los gobernantes que están en el turno y los que ya salieron. El presidente Bukele asegura que los funcionarios que no han cometido actos de corrupción no deben temer a la creación de unas CISIES. Como dice el dicho de la sabiduría popular, el que nada debe, nada teme. Así que yo no veo por qué deberían de temer si no deben. A menos que la deban, entonces sí la deberían de temer, porque definitivamente las CISIES se va a encargar que se devuelva a lo robado. Y por lo tanto, pues si se han robado, pues yo estaría con miedo. Pero si no han robado, pueden estar tranquilos. La CISIES no va a perseguir a gente que no ha sido ladrón. Y el vicepresidente Félix Ulloa reaccionó y escribió en sus redes sociales. El presidente Nayib Bukele se asustaron cuando dijimos que vamos contra corruptos y corruptores. William Chanta, TCS Noticias. Y en otras noticias, ayer una aseguradora privada pagó 2.6 millones de dólares al Ministerio de Hacienda, esto en concepto de la deuda política del partido FMLN. En un vehículo color negro, antes del mediodía de este 20 de agosto, llegaba el representante de la compañía aseguradora a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda para pagar los 2.6 millones de dólares que el FMLN adeudaba al Estado. Aquí tenemos los cheques con los que vamos a hacer efectivo el pago en este momento. Es decir que Seguros del Pacífico, como una empresa seria y responsable, viene este día a cumplir lo que prometió el día de ayer en vista a las últimas noticias en los medios de que el partido Frente Farabundo Martín no iba a pagar la deuda política y nosotros teníamos o habíamos emitido una fianza para garantizar esa responsabilidad. La jefa del grupo parlamentario del FMLN, Nidia Díaz, confirmaba el proceso para pagar la deuda que se adquirió como partido para la campaña presidencial. Todo partido contrae deudas, toda persona también, ¿verdad? Y que es cierto, el tiempo se había agotado, pero ya nosotros ya resolvimos con la aseguradora que tenía que haber colocado la fianza. Pero los cheques que entregó la aseguradora en Hacienda fue producto de una contragarantía que el FMLN se comprometió a dar en un plazo de 30 días. El FMLN tiene que responder por esta obligación con la contragarantía que han otorgado, ¿verdad? La contragarantía, la contragarantía, pues la que han otorgado ellos es una hipoteca que han entregado o prenda para fines de poder, pues, hacerle frente a la obligación. El presidente de la República reaccionó ante el pago que se hizo y dijo, Una aseguradora llegó a pagar los 2.6 millones de dólares que el FMLN le debía a Hacienda. Qué bueno porque Hacienda recibió el pago. Qué mal porque tuve que salir en televisión exigiendo que el pago se realizara hoy para que lo hicieran. Pero aún hay más. La aseguradora ahora dice que el FMLN incumplió el contrato y que eso los obliga a pagar a ellos, como un fiador, y que por lo tanto darán 30 días al FMLN para pagarles a ellos, ya que si no embargarán la garantía. Termopuerto, una empresa de energía. Ante esta declaración, la diputada Nidia Díaz mencionó. El presidente puede hablar, puede decir, y hay procedimientos institucionales en el país los cuales estamos cumpliendo. Claro, uno puede expresarse, lo sentimos mucho, que él tenga esa actitud de, bueno, de odio, de, digamos, ensañamiento con el frente. Le ha jurado que quiere hacer desaparecer el FMLN, siempre se refiere en una forma irrespetuosa, y eso no es bueno para la democracia, no es bueno para la gobernabilidad. La legisladora aseguró que el partido está trabajando en un plan a corto plazo para estabilizar las finanzas del FMLN. Walter Morán, TCS Noticias. La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES confirió anoche la distinción como miembro honorario a la abogada María Brizuela de Ávila, empresaria y ex canciller de la República, por su amplia trayectoria en iniciativas para promover el progreso en El Salvador. Autoridades de Seguridad denuncian que en la anterior administración los brazaletes electrónicos fueron asignados a 160 panilleros activos y que entre el 1 de enero y el 31 de mayo de este año, 17 internos se fugaron de granjas penitenciarias. Como siempre es un gusto informarles, aquí llegamos con TCS en movimiento, nos vemos, hasta la próxima.